¿Prefieren no volver a ver nada de fútbol en su vida o no volver a tener sexo jamás? Bienvenidos a un nuevo vídeo de charlas de fútbol. He hecho la presentación como tú, Juan, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Guille? Muy bien, perfecto, perfecto. Estoy contentísimo. Bueno, pues hoy estamos aquí para hacer un ¿qué prefieres? Hemos pedido por Instagram que la gente nos mande dos opciones para un ¿qué prefieres? Por ejemplo, un micrófono o un foco. Y nosotros decimos una de las dos cosas y por qué. Alegir entre una cosa y la otra. Correcto, pero relacionado con cosas de fútbol. No vamos a elegir entre focos y micrófonos. Ya hay que mojarse, es decir, no vale un término medio. Hay que mojarse una o la otra. Por ejemplo, ¿los aristogatos o ratatouille? Para mí no es aristogato. Yo ratatouille, tío. Ratatouille. Es que los aristogatos, tío, es una mierda de película terrible. Pero bueno, no pasa nada, tío. Es tu rollo. Me habéis dicho alguna vez que me parezco el de ratatouille. Sí, es verdad. Tienes a remía ahí arriba. Sí, además tengo el pelo muy crazy. Sí, bueno, pues nada. Después de estas tonterías que vamos a decir, vamos con las preguntas que nos ha dejado la gente. Las tengo aquí en el teléfono de charlas y la pregunta nos manda Orks Bengoa. Y nos dice ¿United o Liverpool? Ahora mismo Liverpool. Yo Liverpool. Me gusta mucho más la afición, la historia. Yo diría Liverpool. Yo Liverpool también, aunque os lo dije, cuando fui a Inglaterra me impresionó una barbaridad el Trafford, el estadio. O sea, el brutal. Le va a dar un miedo jugar ahí, increíble. Menos mal que hemos dicho que nos mojemos, pero ya intentas recular. No, no, no. Pero yo Liverpool a muerte. Me gusta mucho más el Liverpool. Sí, sí, sí. Siguiente pregunta. Nos la manda Purri barra baja basquet barra baja 0-4. La gente se pone nombres muy difíciles. ¿Rodrigo o Ansufati? Yo me quedo con Ansufati ahora mismo. Yo también. Yo Rodrigo Góez. Y es que me gusta más Rodrigo Góez. Me parece más completo. Yo creo que Rodrigo Góez ha sido como más importante para el Madrid. Pero a mí, cuando vi Ansufati por primera vez, no en directo, pero sí por la tele, me impactó más que Rodrigo. La irrupción de uno te impresionó más. Aunque la irrupción de Rodrigo tampoco estuvo bueno. No, no, no. Estuvo bueno. Estuvo mal. A los segundos marcó ya un gol contra Osasuna. Daniel Vélez, 9, dice Para todos, ¿prefieren no volver a ver nada de fútbol en su vida o no volver a tener sexo jamás? No volver a ver fútbol en mi vida. A ver, yo es que ahora mismo tampoco tengo muchos sexos. Pero Juan, ¿valora cuando lo tienes? A ver, también nos gustan otros deportes. El tenis está muy bien. Es verdad, sí, sí. Adiós fútbol. Adiós fútbol. Lo siento. Siguiente pregunta. Nos la banda barra baja Joel López. Y dice Maldini, el periodista, o Paco González. Maldini. Maldini. Yo también Maldini. Sin duda. Sí, mola mucho. Molaría que si viniera aquí a este sofá, tío, algún día. Sí, y que hagamos un duelo de calvos. ¿Quién contra quién? Guille contra Maldini. Vale. Siguiente pregunta. La banda Maxi Rivera 0-10. Zidane o Cruyff como entrenador primero y como jugador después. Yo creo que la respuesta va a ser la misma. La respuesta es que Cruyff como entrenador y como jugador fue superior a Zidane. Vamos, no creo que no hay debate. Sin duda las dos. Lo que Zidane ha hecho como entrenador ya es increíble. Ganar tres Champions, prácticamente creo que eran sus tres primeros años, es una auténtica locura. Cruyff que ganó una como entrenador. Pero dentro de 30-40 años no se va a recordar tanto a Zinedine Zidane y sí a Cruyff. Porque lo que ha hecho Cruyff ha sido instaurar y crear y desarrollar un modelo de juego en el Barça que después ha continuado y ha llevado a más éxitos todavía. Siguiente pregunta nos la manda Javi Libero y dice ¿Sancho o Joao Félix? Difícil, ¿eh? Bueno, a ver. Es complicada. Yo ya lo he dicho más veces, me quedo con Joao Félix. Aunque en este momento, en el que estamos grabando este vídeo, Jadon Sancho es más futbolista. Yo me quedo con Jadon Sancho. A mí Jadon Sancho me gusta más. Es un año menor que Joao Félix. Sí que es verdad que por lo que hemos visto hasta ahora, creo que Joao Félix va a llegar más lejos. ¿Pero cómo te va a llegar más lejos? ¿Por qué? ¿En qué te fundamentas? ¿En qué te basas, Diego Campoy? Ahora mismo es más jugador Jadon Sancho, pero creo que Joao Félix tiene más talento. Talento puro, como decía en la presentación con el Atlético. Y yo si tuviera que pagar a uno, pagaría por Jadon Sancho. Pero de aquí a cinco años, pues igual te diría Jadon Félix. Vale, yo voy a decir Jadon Sancho. O sea, me parece un futbolista que me ha sorprendido. Al igual que vosotros con respecto a Ansu Fati y Rodrigo, si tengo que comparar del mismo nivel, me sorprende muchísimo más Jadon Sancho. La variedad que tiene de regate, velocidad. Y no me lo esperaba. No me imaginaba que Jadon Sancho pudiera tirar relativamente el carro de un Borussia Dortmund. Siendo tan joven e inglés. Que por cierto, seguramente salga este invierno. A ver dónde va. ¿Invierno? Sí, sí, sí. En invierno ha dicho que he wants to leave, bro. Siguiente pregunta. Nos la manda Brian barra baja a V14. Sterling o Mané. 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 Sin duda, además. Yo también. Vamos. Yo ya lo dije en la gala del Balón de Oro nuestra. Que yo lo hubiera secuestrado y me lo hubiera llevado para Madrid. Pero vamos, lo tengo clarísimo. Ha tenido una progresión como jugador espectacular. El otro día hizo un partido contra el Everton. Sí. Que pudo haber jugado de medio centro puro. O sea, unos pases. Aparte con el balón. Es súper hábil pegándole cara a puerta. A Sterling me gusta mucho a mí. Pero yo me quedo con Mané. Y Sterling también ha evolucionado muchísimo como jugador. Sí, sí. Ha pasado de ser un extremo rápido y habilidoso. A un futbolista con capacidad para entrar hacia adentro. Con mucho gol. La evolución de Sterling también hay que mencionarla. Pero creo que Mané está por encima. La siguiente pregunta nos manda Marcos Barra Baja Balvanera. Y dice Pirlo o Iniesta. Yo siempre he sido muy crítico con Iniesta. Sobre todo porque creo que se le valoró muy por encima del nivel que estaba dando durante algunos años. Pero también es uno de los mejores futbolistas de la historia. Y yo me quedo con Iniesta. Yo me quedo con Iniesta porque Pirlo ha sido la leche. Sobre todo esa reconversión que ha tenido desde media punta a rellista. Con buen desplazamiento en largo. Con capacidad para robar incluso. Sin correr mucho. Porque el tío no corría. Pero estaba muy bien colocado siempre. Iniesta ha jugado bien. Como en el centro del campo. Como interior. Y luego como extremo. Batiendo líneas es de lo mejor que hemos visto. Para mí ha sido uno de los jugadores más técnicos que he visto de España. Es decir, yo me voy a quedar con Iniesta. Así que este toque de Pirlo me encanta. Encima tuve la oportunidad de ver un gol de libre directo en vivo de él. ¿Un Juve Toro? Un Juve Toro. Y me impresionó el golpeo. La capacidad que tenía. Pero es que Iniesta para mí es uno de los mejores jugadores nacionales. Así que me quedo con Andresito. Bueno, pues yo para llevar la contraria. Y para debatir un poco me voy a quedar con Pirlo. O sea, son dos jugadores que me encantan. Que marcan una época. Pero Pirlo por la elegancia y por la inteligencia. Lo que decías tú del posicionamiento. Que siempre estaba bien colocado. Y porque yo recuerdo cuando empecé a ver fútbol. Que veías a un tío con esa clase. Y decías que era muy bueno. Sí, que nos diría a la gente también en comentarios con quién se quedan. Siguiente pregunta. Nos la manda Ibai14. Dice, ¿tener 15 o 50 años? 15. Que yo, vamos, si me toca los 50 ya sé que tengo... Yo... Se me descoce la gorra como me dirían algunos, ¿sabes? Entonces diría 15. O puedes añadir la opción de 50 con implantes. Claro. Ostras. Bueno, de otras maneras elegiría 15. Yo creo que de adolescente disfrutas mucho más la vida. ¿Crees? Puf, yo creo que voy a estar más tranquilo con 50 años que como lo estuve con 15. Yo cogería 50, ¿eh? Quizás porque estoy ahora en la etapa de adolescente. Pero a mí me gusta la vida de viejo, tío. A mí me gusta el acostarme prontito, tal. Pero a ver, la vida de viejo, vamos a ver. 50 años no estás ni jubilado. O sea, pensad esto. Te quedas 15 años para jubilarte. Te quedas 15 años para jubilarte. O sea, que todavía sigues currando, levantándote, madrugando. Pero estoy más cerca de mi objetivo que es llegar a la vida de viejo. Ah, vale, vale, vale. Por eso. Bien, siguiente pregunta. La banda miguelb.g. Y dice, ¿CR7 o Maradona? Yo me quedo con Maradona, pese a que tiene muchísimas cosas más que no me gustan respecto a Cristiano Ronaldo. Yo creo que también me voy a quedar con Maradona. Porque creo que si viera a los dos en un terreno de juego, uno contra otro, me sorprendería más Maradona. Y creo que Maradona es más talento. Cristiano es más trabajo. Y a nivel individual, pues, creo que ha ganado más cosas. Pero, bueno, creo no. Ha ganado más cosas. Pero creo que Maradona me sorprendería más. O sea, creo que es más talento. O sea, me parece bien que te lo llegas ahí. Yo me lo voy a llevar por ahí por el tipo de futbolista que es. O sea, yo diría Maradona. Me gusta más el tipo de perfil de Maradona que el de Cristiano. Pero es que medirlos, compararlos es muy difícil. Porque son generaciones completamente distintas. Yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera hecho Cristiano en la época de Maradona? Y viceversa. ¿Eso lo hubiera tolerado o aguantado Cristiano Ronaldo? Sí. Mira, cuando hablamos de los mejores futbolistas de la historia, pensamos siempre en Pelé, Di Stefano, Cruyff, Maradona. Metemos ya Messi. A Cristiano parece que nos cuesta un poquito más meterlo, aunque ya debería estar ahí cerquita. Pero por ese simple hecho, Maradona está por encima. Y yo creo que hablando tú de lo que decías, de qué hubiera hecho cada uno en la época del otro, Cristiano no hubiera competido a cualquiera. Solo por la opción de ser el primero, le hubiera competido a cualquiera de esos. O sea, Di Stefano, Cruyff, Maradona, lo hubiera trabajado para ser el mejor. Bien, pues nada, estos han sido... ¿Ya? Sí, solo. Llevamos 14 minutos 50. Es verdad. Tampoco hace falta ponernos así. Bueno, bueno, pues nada, ha sido un placer. Venga. Nos vemos. Los queremos. Y gracias por las preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias!